Hola a todos mi nombre es Diana y les doy la bienvenida a Sweet y Salado. En el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo se preparan unos perros de maíz o unas banderillas como los llaman en México. Como siempre el enlace de la receta lo pueden encontrar al final del vídeo y en la casilla de información. Primero vamos a calentar el aceite, lo colocamos en una sartén grande y lo vamos a calentar a fuego medio alto hasta que llegue a 350 grados. Mientras tanto vamos a preparar la mezcla, así que vamos a batir un huevo entero con leche entera y luego lo colocamos aparte. Después vamos a mezclar los ingredientes secos, así que en un recipiente grande vamos a combinar harina de trigo o harina para todo uso, harina de maíz, la harina de maíz gruesa, azúcar blanca, polvo para hornear y un poquito de sal. Y también revolvemos bien. Ahora vamos a agregar los ingredientes húmedos o líquidos en los ingredientes secos y vamos a revolver hasta que la masa esté suave y espesa. Después colocamos la masa en un vaso y esto es para que se nos facilite usarla. Aquí tenemos las salchichas que vamos a utilizar, las vamos a secar con papel de cocina para que la mezcla se pegue bien a la salchicha. Otras personas les gusta untar la salchicha con harina de trigo, pero yo no lo creo necesario. Y estos son los palillos de madera que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer es que los vamos a introducir en la salchicha. Empezamos por una de las puntas y terminamos justo antes de que salga en la otra punta. Y vamos a hacer esto con todas las salchichas. Después vamos a cubrir cada salchicha con la mezcla, así que introducimos la salchicha dentro del vaso y tratamos de que se cubra totalmente. Si ven que la mezcla está un poco gruesa, le pueden agregar un poquito de leche. Ahora vamos a freír las salchichas en el aceite precalentado y las vamos a dorar por unos tres a cinco minutos. Nos vamos a asegurar de voltearlas para que no se quemen y las vamos a freír en tandas de dos a tres salchichas y esto es para que la temperatura del aceite no se reduzca muy rápido. Cuando estén listos los perros de maíz, los sacamos del aceite caliente, los dejamos escurrir sobre papel de cocina y los dejamos enfriar un poco antes de servirlos. Y estos perros usualmente se sirven con mostaza y con salsa de tomate. Y ahí tienen la receta para hacer unos deliciosos perros de maíz. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los videos que coloquen el futuro. Y no se les olvide que me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y Google Plus. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho. Chao y buen provecho.